Diputado Carnaghi, en el uso de la palabra. Sí, gracias, Presidente. Hace seis años, en el año 2014, un día como hoy, en realidad un día como ayer, un 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y de la Democracia, en mi pueblo, en San Martín de los Andes, por decisión de quien era Intendente, Juan Carlos Fernández, y sábamos por primera vez el buen ufoye. El buen ufoye, para quienes no saben, es la bandera mapuche. Generó controversia, generó disgusto, el Consejo Liberante no lo aprobó, y el Intendente, por voluntad, por convicciones, un Intendente que había sido maestro rural, que había convivido con las comunidades mapuche, y en el momento de ser Intendente quería hacer ese reconocimiento a la comunidad mapuche, que se intentó invisibilizar ya desde el fin del siglo XIX, en la conquista del desierto, y también el reconocimiento a los derechos hizo posible que se hice el buen ufoye, la bandera mapuche, en la Plaza San Martín de mi pueblo. Y ese día, mi Intendente, Juan Carlos Fernández, siendo Intendente, abrazando a los Loncos, a los Huerquén, a los Peñe, abrazaba sus dos pasiones, la política y la educación. Y de esto se trata, hoy estamos hablando otro 10 de diciembre, de reconocimiento de derechos, de reconocimiento de una situación que ha sido invisibilizada por años, y que a partir de la lucha de las mujeres de muchas décadas, hoy tomada por la juventud en la marea verde, hoy es posible. Derecho a elegir libremente estos que están peleando las mujeres, derecho a tener un acceso a un tratamiento igualitario en la salud, en el caso de necesitar un aborto, que no haya desigualdad, esto ya se dijo varias veces entre los que pueden pagarlo y no lo pueden pagar. Estos son los derechos que están luchando las mujeres. En mi provincia, en Neuquén, que fue ejemplo del sistema de salud, allá por los 70, de la mano de don Felipe Zapá, gobernador de Neuquén, en esa época, inspirado en Ramón Carrillo, tuvimos uno de los mejores ejemplos del sistema de salud de la Nación. Hoy eso no está vigente, no está vigente ese sistema de salud y no hay una ley que posibilite atender a las mujeres, un Estado presente ante las mujeres ante estas situaciones. Y en esto está, ya se ha mencionado otra diputada de mi bloque, lo mencionó, las socorristas en red, que en Neuquén la dirige Ruth Surbruggen. Ellas me informan que durante este año han atendido, han asistido, han acompañado a 1.086 mujeres que no han tenido apoyo en situación de embarazos no deseados. He escuchado acá que este proyecto viene de la mano de la moda, facilismo, del oportunismo político, que hay otras prioridades, que no es oportuno, que es violento, que es extemporáneo, que es irracional. Todo esto es un proyecto que fue parte de nuestra plataforma, ahí tenemos su mandato, y que además fue parte central del discurso de nuestro Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el primero de marzo. Esto es este proyecto. Por suerte estamos en otro momento de la discusión, la discusión creo que se ha llevado con buen tono, con mejor tono que la discusión en el 2018. Pero esto es ahora, y recuerdo, voy a reivindicar, porque ante tantas críticas y agravios que recibió nuestro Ministro de Salud, que nos acompañó en un tiempo de este debate, recuerdo que allá hace unos 15 años, Ministro de Néstor Kirchner, que es bueno recordarlo, cuando se le ocurrió mencionar esto de estar a favor del aborto, y ya voy cerrando, perdón, Presidente, sí recibió un ataque violento, extemporáneo, irracional, de parte de un monseñor castrense que dijo que había que atarle piedras en el cuello y tirarlo al río. Creo que hoy, por suerte, estamos en otra situación. Desde la legislatura de Neuquén yo no fui diputado, como muchos de ustedes y diputadas, que en el 2018 participaron del debate, pero sí fui diputado provincial en la provincia de Neuquén, presentamos un proyecto, entre otros, apoyando el debate que se estaba dando acá a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y el mandato de la legislatura de Neuquén, comunicación que giramos a esta legislatura, hoy tengo la oportunidad de hacerme cargo, era apoyar esta ley. Así que, señor Presidente, por mandato popular, por convicción, el reconocimiento a la lucha de las mujeres en todos estos años, y porque esto no es ni más ni menos que un avance trascendente en el logro de una de las que son, una de nuestras principales banderas, que es la justicia social. Por todo esto, obviamente, voy a apoyar este proyecto que sea ley. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Carnaghi.